Víctor Estrada, presidente municipal de Coquitlanizcali, entregó apoyos a los tres atletas de la localidad que habrán de competir en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El Edil sostuvo que el propósito de apoyarlos es lograr que atletas destaquen tanto a nivel nacional como internacional, situación que se replicará para los demás deportistas en el municipio. Siempre traer un PANs, la verdad es un tema de orgullo, bueno es un tema de orgullo, que traigas dos siglas, en este caso en tu municipio, en tu país, debe significar algo que hoy te lo ganaste, pero no es un regalo, no va a ser como un regalo, como un adadio, siéntalo como deberás un esfuerzo, a su esfuerzo, siéntalo como un premio a que se ha sacrificado mucho, y creo que sería tan honesto, por eso. Erick Ortiz, Jesús Hernández y Erick de Santos son atletas oriundos de Coquitlanizcali, posicionados entre los cinco mejores del mundo en su respectiva categoría, por lo que buscarán regresar con una medalla. Simplemente orgullo, ¿no?, de representar al municipio. ¿Y la preparación? No, no, quiero pensar y tratar de recordar a otro municipio que esté apoyando a alguno de sus atletas, no solo en el estado, sino en otro, cualquier otro estado del país, y realmente creo que somos los únicos. Habrá por ahí otro municipio que quiera apoyar a sus atletas, pero somos la única entidad que nos está apoyando en que es cierto municipio. ¡Gracias!